Lo Factuali. Vale, ¿quieres hablar de eso? ¿Quieres que hablemos de Lo Factuali? Sí. Vale, te voy a explicar por qué vi yo Lo Factuali. Vale. Yo estaba en un periodo navideño de descanso, semidescanso en mi casa con mi esposo, y veía en Twitter a un montón de gente que yo más o menos respetaba, reivindicando lo agradable que era ver Lo Factuali una vez más en Navidad. Y yo le dije a mi marido, amor, ¿no hemos visto Lo Factuali? Me dijo, no. Digo, pues vamos a verla que está en Netflix. Pusimos Lo Factuali. Te estoy dejando, ¿eh? Pues yo luego digo lo que opino. Pusimos Lo Factuali, yo pensando que era la típica película de placer culpable, que dices, hostia, hay que ver, pero ojo, qué bien entra. Qué pedazo de mierda de película. No, Lo Factuali solo es un truño. Actuali no solo es machista, es rancia, es clasista, es cursi, es aburrida incluso. Es asquerosa. Es previsible, es ñoña, sentimentaloide, y te prometo que yo no dije nada en redes, porque yo no soy una provocadora, no escribí, acabo de ver Lo Factuali porque me había dicho, vaya truño. Para eso tenemos este programa, además. Para eso está este programa, que además, si lo puedo decir, cobrando. Correcto. Que eso es muy importante. Jorge, qué pedazo de mierda es. Es que yo siempre he pensado decir, a ver, por un lado. Pero qué clase de gente reivindica esta película. Hace poco, no sé a quién también, a algún guionista de ficción, que conozco a muchos, alguien también estaba defendiendo, no sé, que los guionistas de Lo Factuali habían sacado no sé qué película, bla, 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 bla. Digo yo, bueno, pero eso, ¿qué tipo de acreditación es? Pero si es que es un truño. Muchas cosas puedo decir de Lo Factuali. Primero, si no eres capaz de escribir una historia entera, no metas diez, que no son ni historia. Porque es que son tantas que no da para historia. No hay ni tres actos. Sabemos que en narrativa hay tres actos. Una cosa, luego entremedio y al final. Y ese final con imágenes reales de gente en los aeropuertos, que era como, oh, qué asco. Y esa historia de uno que se va a Estados Unidos a apoyar y viene con dos tías. Ay, qué horror. Me traigo dos Yankees, pero ¿qué me está contando? Es de un machi... No, todo, todo. La escena, esta ñoña mal del chaval con los carteles. Que es un meme, además. Que es un meme, que es exactamente, que es para tal, que eso ya lo había hecho Bob Dylan hace muchos años. Es terrible, de verdad. ¡Por Dios! Ay, qué bien que coincidimos. No, hombre, siempre sí, eh. Los Factuali, por favor, si están aquí los productores no escuchándonos, que se retiren, que hagan otra, por favor.